Fundamental que todas las personas o al menos un miembro de la familia se capacite en un curso básico de primeros auxilios. Esto puede salvar vidas, comentó Norma Ruiz, integrante de Protección Civil y Bomberos de Morelia, pues resulta necesario cuando se presenta algún accidente y una previa preparación en el área puede ayudar a la contención de un problema más grave. Además, siempre se tiene que tener a la mano y fuera del alcance de los menores un botiquín. En todo lugar, a veces decimos, en todo establecimiento debe de haber un botiquín. También nosotros recomendamos que en casa tengan un botiquín básico con gasas, apósitos, vendas, solución como el isodine, agua oxigenada y también aprendan primeros auxilios. Hay situaciones que pueden ocasionar gravedad en un paciente como son las hemorragias, entonces saber cómo cubrirlas, cómo contenerlas. También la desobstrucción de la vía aérea son un proceso básico que todo que sabe primeros auxilios puede ayudar a salvar la vida de una persona. Entonces, aparte de tener un botiquín, pues sí, tomar un curso básico de primeros auxilios a la población en general para en cuanto esté una emergencia, sepamos, aunque sea, cómo llamar la ambulancia, porque a veces decimos, es que la ambulancia no ha llegado, pero a lo mejor no la llamamos bien, no dimos los puntos de referencia bien. Hasta eso enseñan en el curso de primeros auxilios básicos, entonces sí recomendamos, tengan un botiquín a la mano, que no sea al alcance de los niños, puede ser una mochila y llevarlo en el lugar donde esté la emergencia en casa. Pero, ¿qué hacer o cuándo llamar a las instituciones de emergencia en caso de un accidente? Norma Ruiz explicó que una vez aplicados los primeros auxilios y si el paciente no mejora, es necesaria la intervención de un servicio de emergencia, por lo que recordó que Protección Civil y Bomberos de Morelia se encuentran listos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 364 días del año para brindar atención. ¿Cuándo llamar? Cuando la emergencia sobrepase la capacidad de la persona. Si no tenemos una capacitación de primeros auxilios, pues para cualquier cosa la vamos a llamar, pero hay lesiones de gravedad, por ejemplo, que sí es necesario que esté una ambulancia, por ejemplo, una hemorragia grave, a lo mejor una lesión por caída y haya golpeado cabeza y la persona haya quedado inconsciente, o el menor haya quedado inconsciente, la obstrucción de la vía aérea, si no hacemos la maniobra adecuadamente, pues eso nos puede dar un paro cardiorespiratorio, entonces eso es importante también que la gente sepa RCP, porque nos van a ayudar mucho en cuanto lleguen los servicios de emergencia, el corazón se detiene y el cerebro deja de funcionar en menos de cinco minutos, entonces si nosotros estamos bombeando la sangre hacia estos órganos, pues hay mayor probabilidad de vida, entonces eso es importante. Por lo anterior, Norma reiteró que no está de más tener este tipo de capacitaciones, pues no se sabe cuándo se pudiera llegar a utilizar. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.